Hoy estamos consternados porque era un hombre de lucha del pueblo que defendía a carta cabal el bienestar de las familias y de todo el país que venía con propuestas directamente para cambiar y mejorar nuestro país, Ecuador. ¡Justicia por bombilla! ¡Justicia por bombilla! Por eso es nuestra presencia aquí, en este momento, a condenar este crimen y a exigir que el Estado lleve las investigaciones en lo más alto. No podemos aceptar en este momento, no ha muerto cualquier persona, ha muerto un líder, ha muerto un valiente. ¡Bombilla! ¡Justicia por bombilla! ¡Justicia por bombilla!